2 de la tarde, 14 minutos y seguimos con más noticias Caracol del Día. Un aparatoso accidente cobró la vida de padre e hijo en el sector de Enciso de Medellín, todo cuando se movilizaban en una motocicleta. Sebastián Palacio, ¿qué ocurrió y cuál fue la causa del accidente? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, al parecer sería una falla mecánica la que habría generado este lamentable hecho, donde perdieron la vida el señor de 43 años y su hijo. De acuerdo con las mismas autoridades, escuchen estas cifras, solo en Medellín, en lo que va corrido del año 2019, se han registrado 19 muertes producto de accidentes de tránsito. De esa cifra, el 58% la ponen los motociclistas. Por eso es que las autoridades hacen diferentes llamados de concientización a esos actores viales. Estas imágenes evidencian la gravedad del accidente. Milton Yepes, de 43 años, y su hijo Camilo, de 22, se movilizaban en una moto por esta pendiente del barrio Enciso, en el oriente de Medellín, cuando una falla mecánica provocó que perdieran el control y chocaran contra esta barrera de contención. La cuestión es que ellos venían desde muy arriba sin frenos. Colisionaron contra esta camioneta que hay aquí, vino tinto. Perdió el control y se vinieron ya rastellados acá. El joven, con la moto que va aquí, el joven que va acá. Y ya su padre quedó aquí, mucho más abajo. Las víctimas eran de turbo y estaban de paseo por estos días en la ciudad. Según Fernando López, habitante de la zona, esta escena se ha vuelto común. No es la primera vez que sucede esto aquí en este punto. Ya son varias personas que han tenido accidentes y las cuales han perdido la vida ahí. Por lo que ya varios de los habitantes proponen algunas posibles soluciones. Me gustaría dar una recomendación y sería que colocaran la vía en un solo sentido, solo de su vida. Arriba le colocaron un letrerito que dice que bajen y que en primera, pero no, eso no ha solucionado el accidentalismo acá en este punto. Pero, ¿por qué parecen ser tan peligrosos estos medios de transporte? Son situaciones que es por cuestiones de mantenimiento de los vehículos, o falta de pericia, o incluso, obviamente, maniobras peligrosas, no respetando las señales de tránsito, como cruzar un semáforo en rojo, exceso de velocidad. Solo en lo corrido del año en Medellín han muerto ocho motociclistas, en su gran mayoría por imprudencias.